Miguel Sedeño se encuentra en el tratamiento para curarse del cáncer, diagnóstico que fue informado por su grupo de compañeros del programa de Boca en Boca hace algunos meses y ayer, por el Día de San Valentín, decidió acompañar a los pacientes de la misma enfermedad que el presentador. El noble gesto fue compartido por Miguel en sus redes sociales y dentro de su visita, él obsequió globos y detalles afines a la celebración del amor y la amistad. Se espera que en el mes de abril el reportero de Farándula regrese al medio de comunicación donde elaboraba y es allí donde se hará un especial por parte de TC Televisión. Recuerda comentar este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado de toda la farándula del Ecuador. Y esto es ¡Qué fuerte TV!